Pinche chingaderita con el dibujo Pero que me da risa es que tiene alcance de 20 metros de esa madre No pegas a 20 metros con ese pinche armado wey Ah no, de 15 metros wey La Type es la que tiene alcance de 20 Eh, lo que tiene la Stent, tiene mucho caso La Type es lo que tiene más wey, pero El peor es que dispara muy lento wey No hay niñedos Es que yo estoy de dentro wey Los enemigos están ahí. Ah, mierda. No creí que eran tus pasos, compadre. No, entró alguien ahí. Ten cuidado. Está adentro de la iglesia. Sí, donde marqué la pistola. Ay, güey, está atrás. Va a subir por mí. Va a subir por mí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es el evento. Estaban llevando buena ventana. Están puntos dobles de héroes. Ah, por eso. No, está todo el team ahí, güey. No están dejando, güey. Ya vieron la tienda, güey. No están dejando que nadie llegue, güey. No están dejando cajitas. No están dejando cajitas. No se resta. No están dejando cajas. Es porque era muy... un camino adelante. Los villanos. Ya se les pusieron, no sé, dos. Vamos a ir a la tienda, vamos a ir aquí, compadre Estoy tirando un u am de caja Vamos a ver, vamos a probar eso ¿Van a comprar algo? Voy para allá y voy para allá ¿Vas a comprar nada aquí, Edgar? Oh, le dije que había para la caja, güey Sí, güey, la compro, güey Ahí está la caja, pedida Le voy a pedir una caja, Mario Sí, sí, lo sabré Sí, pero aquí hay otra Se revienta a su compañía, nena ¿Sabes qué? No me hizo el revive Es que hay otra reanimación Voy a comprar un kit también Aquí dejo dinero, güey Para lo que quieran comprar Los de nena, eh, ten cuidado Estoy subiendo Uno debajo de mí ¡Vamos, gucac! ¡Vamos, gucac! ¿Estás disparando a alguien? ¡Guerro! ¡Vamos! ¡Vamos, gucac! ¡Vamos! ¡Vamos! Terminator dice que el primer cable está listo Hay gente enfrente del Vaticano, en el balcón, debajo de los texas. Tengo el de Dead Red Spring. El ese todavía no lo gastas. Yo creo que para el siguiente círculo, dependiendo de cómo cierre, probablemente nos sirva bastante la rotación. Un globo. Si nos cierra hacia cerca, pues no. Eso es verlo en cada círculo. Bueno, pongo marcha forzada, compadre. Aquí. Muerto uno. ¿Puedo disparar? Me le hice cagada, güey. Pinche tightest. No hay persigue, Goka. Buena. Ya sé que tú sí, cuando dices, puedo disparar es porque ya lo tienes, güey, ahí. Ay, güey, no, no. Es una pendejada esta arma, güey. No hay gente, Harry. Te van a empezar las cacusations, ahí luego te van a hacer el shadow. Baneo. Creo que no encuentro partida. Están en la playa, ¿verdad, Goka? Sí. Ahí, ahí están los cagos. Back out. Vale. Sí. Hubieran dejado asomarse, madre. Pensé que ya se iba a quedar sin opción, güey. Cuando brinco, güey, no vi que no brinco la segunda, si nada más el primer techo, güey. Yo por eso no le disparé, güey, porque estaba esperando a que viniera como por acá, güey. Ahora sí, güey, si quieres podemos movernos, güey, en Globo. O nos tiramos aquí nada más con Nena, güey. Como quieren, güey. Algo aquí, tienda abajo, eh. Tenemos rebajo. Yo nada, yo nada, yo nada. Algo que le van a faltar algo de Kevlar, güey. Las balas. Paso a comprar el Kevlar. Dejo caja de balas, compro otra. Ahí va. Bueno, esto Kevlar. ¿Te digo? ¿Vamos a rotar a una Maza Nena o qué puedo, güey? ¿Tú dices? No, pues supe, güey. Yo nada más estoy dando su herencia. Yo nada más estoy dando su herencia. Ya, porque ya se va a cerrar. Nada, porque le metieron la protección de los paracaídas. Allá hay gente. Vamos. Ah, Dido. Cuando. Vienen por mí. Ay, compadre, ya me tiré, güey. ¡La madre! Cerca, cerca, te voy por ti Ya voy, ya voy Le dieron en su madre al Kruger, ¿verdad? Me dio asistencia, me dio asistencia, ya lo mataron Hay gente aquí Abre la puerta Esos son los güeyes que se chingaron al Kruger ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde rotamos? Acaban de revivir aquí Hay posibles marcas para rotar Y Tufo y el Rombo son los únicos dos lados que nos conviene irnos El Rombo hay gente, en mi Rombo hay gente ¡Voy! 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 Y ellos ya nos descubrieron, ¿eh? ¿Ha batido uno? ¿Dónde? ¡Arriba! 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 En las piedras de acá donde lo mataron otra vez ¡A batido uno! ¡Uy! ¡Están cazando! ¡Aquí estamos bien! ¡Quédense aquí! En este lado, viñedos y aquí donde estamos Se escuchan disparos de allá, ¿eh? ¿De aquel lado? Rombo ¿Tengo que hablar? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mite aquí! ¡Vamos! ¡Estamos en paralelo! ¡Buena, compadre! A la izquierda ¡Último equipo! ¡Viñedos! ¡Se metió el túnel! ¡Agarren zona! ¡Agarren zona! ¡Tengo máscara! ¡Ya me lo vi! ¿De aquí? ¿Contigo? ¡Roto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo había perdido! ¡Buena, güey! ¡Ah! ¡Los hicimos mierda ahí! ¡Hanidos de viñedos, compadre! ¡No mames! ¡Está rotísima la pinche! ¡Ay, güey! ¡Está pasadísima! ¡Los hicimos caca ahí los de viñedos, güey! ¡Qué chingos! ¡No supieron ni quién, güey! ¡Dale, dale, Goka! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No tenía Tico, no pegado! ¡Y ya te deje de llevar a pagar los de viñedos! ¡Queda, no queda! ¡Queda, no queda! ¡Ay, güey! ¡Compadre, güey! ¡Qué rico! ¡Los agarramos con el head glitch ahí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No, no mames! ¡Qué rico, güey! ¡Ay, es que esa, güey! ¡Tengo estufado dos de chingazos del header! ¡Guay! ¡Ya! ¡Valió, vieron verga, güey! ¡Ya solo quedó uno, güey! ¡Y ahí el Zeta... ¡Con la OV! ¡Ya! ¡Chemocca, güey! ¡Bling, bling! ¡Majo juegasito! ¡Buen juego, chicos! ¡Buen juego! ¡GG, guys! ¡Buen juego! ¡Chópame la verga! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Besos, güey! ¡Besos! ¡No! ¡Está pasadísimo de verga en la tarjeta!